Agradecer a los que estéis hoy aquí acompañándonos en esta visita técnica que ha realizado hoy ADIF en la figura de su máximo representante en la zona sur, el gerente de Andalucía-Extremadura, Enrique Borrego. Agradecer también a Marisa, como no puede ser de otra forma, presidenta de ADIF, a la que tuve la oportunidad de ver la semana pasada, de que se interesen por fin por el poblado que hay aquí o la zona que hay en la isla, en la estación Lina de Baeza, que es competencia de ADIF. Sobre todo hemos venido a visitar a los propios vecinos de la zona sobre las intervenciones que va a realizar ADIF próximamente en la zona, que va a ser la demolición de 11 casas, la adecuación eléctrica de la zona, el saneamiento de esta calle, desde la calle Anastasio y también el alumbrado y el posterior asfaltado de esta carretera. Algo muy necesario que ellos han entendido que deben ejecutar y que nosotros agradecemos. Agradecemos sobre todo el compromiso que tiene ADIF con la estación Lina de Baeza y que asumen en este momento y sobre todo porque van a darle una solución a los vecinos que llevan padeciendo demasiado tiempo ya la falta de adecuación, como podéis ver, de esta calle y que sufren tanto en el saneamiento como en la electricidad, como en el alumbrado o en esas casas que están ruinosas y que por fin van a poder ser demolidas. De ADIF están planteando una inversión inicial para la demolición de más de 120.000 euros y una inversión total de cerca de 600.000 euros, que es el proyecto de gasto que tienen en Madrid, en la central, y así me lo hizo saber la presidenta de ADIF. ¡Gracias! ¡Gracias!